¡Feliz Navidad, chavales! Espero que ayer hayáis tenido una feliz noche buena. Y bueno, en este vídeo os vengo a comentar que, tal y como habréis visto, últimamente prácticamente no he subido vídeos al canal. Y eso, que en el vlog que subí el 1 de diciembre, dije que el día 10 de este mes iba a acabar los exámenes. Y entonces yo pensaba que después de acabar los exámenes, pues... Yo creía que iba a estar un tanto más animado y que iba a poder subir muchos más vídeos. Pero por desgracia, no fue así en absoluto. Pero desde ese día hasta hoy, he seguido bastante desganado y prácticamente no he subido vídeos. Aparte, entre el día 10, que fue cuando acabé los exámenes, y el día 20, que era la víspera del día en el que acabaría las clases hasta pasar las navidades, no es que haya estado precisamente poco ocupado. Y aparte, como he estado muy desganado de hacer vídeos, pues el tiempo libre que tenía lo he invertido en otras cosas. Y luego, el día 21, que fue cuando acabé las clases y otros pocos días que llevo de vacaciones, pues he estado un tanto más disponible. Pero he seguido teniendo cosas que hacer y he seguido teniendo cierto desgano por hacer vídeos. Y lo mismo, he estado invirtiendo mi tiempo libre en hacer otras cosas. Pero mira, ya me he hartado. Ya me he hartado, básicamente. Ya me he hartado de, por este puto desgano, pues... Venirme abajo y no intentar ponerme con ello de nuevo. Porque es que esto ya me ha pasado anteriormente. Es que, si yo estoy en una temporada en la que no tengo ganas de hacer vídeos, pero pese a ello hago un esfuerzo y me pongo a hacerlos, pues acabo al final, pues sintiendo muchas ganas por hacerlos y acabo otra vez poniéndome a buen ritmo. Pero, últimamente, no lo he hecho en absoluto. Bueno, ni últimamente ni en prácticamente todo el año. Más o menos a finales de marzo, por ahí creo que fue la cosa, ya estaba bastante desganado, como habréis podido notar, me imagino. Y la verdad es que tendría que haber hecho un pequeño esfuerzo y haberme puesto a tratar de hacer vídeos en mis ofertos libres y a tratar de centrar mi tiempo libre en eso. Y así tal vez hubiera podido recuperar un poquito las ganas y haber invertido más de mi tiempo libre en hacer vídeos. Y así igual, pues este no hubiera sido un año tan desastroso para el canal. Pero bueno, a lo hecho pecho, ya no puedo cambiar el pasado, pero sí que puedo hacer que el futuro sea diferente. Desde el 25 de diciembre voy a invertir tanto tiempo libre como me sea posible, porque es que también tengo otras cosas que hacer, en hacer vídeos y así pues imagino que iré recuperando un poquito las ganas y seguiré así, haciendo lo que pueda, hasta el 7 de enero, que va a ser cuando vaya a acabar las vacaciones. Y supongo que así pues le podría dar un empujoncito al canal, aunque bueno, no es que le haga demasiada falta, porque pese a que últimamente no he subido vídeos, lo cierto es que el canal ha seguido ganando visitas y suscriptores. Más incluso que en épocas en las que era bastante constante la ironía. Pero bueno, oye, que igual este empujoncito resulta ser el primer paso para que el canal vuelva a ir a tan buen ritmo como lo iba en verano de 2016, que fue el momento de mayor auge que tuvo el canal. En fin, pues hoy mismo me pondré de nuevo a trabajar en el canal y veremos si es cierto, veremos si logro recuperar las ganas rápidamente, porque ya lo he dicho antes, uno de los factores, o sea, ha habido unos cuantos más, pero ese también puede ser uno de ellos, uno de los factores que ha hecho que este año haya sido tan desastroso para el canal, pues ha sido que yo me distrajese tanto de hacer vídeos y no me esforzase en tratar de hacerlos, pese a la falta de ganas, porque de haberlo hecho probablemente no hubiera ido tan mal la cosa. No me tendría que haber venido abajo y no tendría que haber invertido tanto de mi tiempo libre en otras cosas, tendría que haberme centrado más en el canal. Pero he dicho antes, ya no puedo cambiar el pasado, ahora solamente puedo tratar de ponerme con ello desde hoy y veremos lo que pasa, veremos si es cierto que logro recuperar las ganas y que logro subir bastantes vídeos en esas vacaciones. Y bueno, para terminar con este vídeo quisiera comentaros que hoy mismo voy a subir un vídeo que sé que os va a gustar mucho y dentro de con suerte poco tiempo os podré dar otra noticia que os va a gustar aún más. Los más avispados probablemente sepáis por dónde voy, pero yo de todas maneras no voy a decir nada. Ya lo veréis dentro de unas horas. Y bueno gente, pues nada más y comentaros por este vídeo. Espero que os haya gustado y como he dicho al principio, feliz navidad. Chao.